Buenísimo, ¿Cómo estás Tenchi? Muy buenas, bienvenido. Gracias por invitarme. No hombre, un gustazo Tenchi, un gustazo, pues hemos visto mucho de lo que haces, mucho del tema pues volcánico, ¿No? Ha sido un tema, yo creo que de lo más recurrente que has tenido en tu canal, pero obviamente hablas de otros temas también, ¿No? Y bueno, pues quería platicar contigo de varios asuntos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, a pesar de lo de la pandemia, he estado bien. Qué bien, qué bien. ¿Tú crees que esté haciendo caso a la gente por allá, más o menos? ¿Tú crees que pronto baje esto? Al principio no, no hacen caso. Ahora ya la mayoría tiene cubrebocas y hace caso. Todavía hay gente que igual como no le ha tocado a algún familiar o no sabe si es verdad o no, y algunos creen que a lo mejor es mentira, ¿No? Pero ya la mayoría aquí ya está con precaución, con cubrebocas. Claro. Fíjate que aquí tenemos un buen amigo, no digo su nombre porque todavía es algo que no sabemos, nadie sabe, o sea, hasta ahorita un buen amigo que nada más de repente nos acaban de comentar que falleció, y pues este amigo era muy, muy anti medidas, ¿No? No le gustaban las medidas y esas cosas. No sabe, pero no sabemos, la verdad es que no sabemos, por eso no menciono nombre ni nada, no sabemos todavía si, si este, si fue así, ya que se llegara a confirmar algo, si lo comentamos, pero sí, hombre, lamentablemente fallece este amigo, pues joven, ¿No? Bueno, o sea, este, tenía por ahí, si máximo tenía 50, se me hace que es mucho, ¿No? O sea, pero menos de 50 tenía por ahí, y lamentablemente pues fallece, no sé todavía, estamos esperando saber, pero pues obviamente ahorita no es el momento ni de preguntar ni nada, así que ya el tiempo dirá, más que salgan los medios o algo así de, de, de que falleció, porque aparte era, pues algo conocido aquí en la, en la comunidad de, de Nuevo León. Ah, ok. Ya veremos qué, qué pasa por ahí, pero sí sorprendió, mucha gente obviamente ya en las redes asumió que era de tema de COVID y ya sabes, no, es que era, es que no seguía las medidas, bueno, pues no, eso quizá. Oye, Tenji, pero vamos a hablar hoy de, de lo que has visto, de lo que, de lo que tú has visto en toda tu experiencia de investigación, el tema del Popocatépetl, respecto a los objetos voladores no identificados, que me lleva mucho la atención, pues todo lo que se ha captado, Tenji, este, esto tiene probablemente pues toda la vida, ¿No? Posiblemente décadas antes de los drones, porque luego la gente empieza, no, pues que son drones, ¿No? Sí. Y, y dices tú, es que, bueno, tú tienes un dron, yo he manejado drones y, y el punto es que el dron apenas pasa, no sé, ¿Qué te gusta? 200, 300 metros, ya no lo ves. 200 metros de vista, sí. Lo, lo pierdas de vista, tú estás, estás viendo la cámara y estás viendo por dónde anda y más o menos te ubicas, pero no lo ves, no hay manera de verlo. Entonces, estar a kilómetros de distancia y decir que es un dron, pues es que no conocen de drones. Pero bueno, dime tu opinión, Tenji, ¿Cómo ves? ¿Hay, hay actividad? ¿Es muy rara? ¿Qué tan común es esto? Pues últimamente con las cámaras, las de Senapres sobre todo, que son las que ya tienen años monitoreando el volcán, pues a cada rato se ven objetos, como poco a poco con la actividad del volcán, ha tenido mayor o, bueno, la gente le ha llamado más la atención por la actividad, está más pendiente de los monitoreos y es las personas que luego están en el chat que captan que hay algo y a veces avisan, entonces ya se puede captar el momento. Y ya tiene años esto, no, no es de que a veces ocurra uno, uno o dos veces al año, sino, pues prácticamente diario, en la noche, si están al pendiente, algo se ve. Entonces, pues sí, es bastante, muy común. Bastante común. Y te hago la pregunta, Tenji, le hago la pregunta aquí a la comunidad, este, ¿Les parece que son aviones? Bueno, en la cámara que tenemos en Puebla, la cámara alfa, hemos grabado aviones o avionetas, se ve que pasan en frente del volcán. Y en la misma cámara alfa ha captado objetos que no tienen las alas de un avión, se ven igual como un objeto circular o una luz cuando es de noche, que vuela alrededor del volcán y comparándolo no parece que sea lo mismo. No parece, ¿no? Este, no parece que sean aviones, no, no tienen algunas veces tampoco el comportamiento, ¿no? Porque de repente van a velocidades muy fuertes o se paran. No sé si has visto algunos que se paran, Tenji, que dices tú, bueno, de entrada, pues avión no es, ni avioneta. En todo caso, dices, bueno, vamos a pensar un helicóptero, ¿no? Este, pero luego de repente ves unos a una velocidad que dices, bueno, ¿y esto de qué se trata? O sea, podríamos hasta dividirlo, ¿no, Tenji? Por comportamiento. Por comportamiento, sí. Porque algunas luces que se han llegado a captar, sí podría ser de aviones. En la noche es más fácil de que se confunda las luces de objetos que no se sabe qué son, como los ovnis, con tal vez el tráfico aéreo. Puede ser que alguna de esas luces que se ven sí sean de aviones. Pero algunos otros, por su movimiento, no puede ser aviones. Los drones, como mencionabas, a menos que esté modificado, porque legalmente un dron no puede volar a más, bueno, a más de 120 metros, se supone que es el límite legal, si tienes también la licencia. Si violas ese límite, puede llegar hasta 500 metros de altura. Pero el dron ya no puede subir más, a menos que se modifique la aplicación. Y ya se puede volar más, pero también la duración de la batería, que son unos minutos, no da para que vuele a una distancia de varios kilómetros y también de altura. Entonces, por lo menos drones comerciales, que cualquier persona pueda comprar, no creo que sea. Helicópteros también, por el movimiento, es muy diferente. A veces van de una forma que los helicópteros les costará trabajo, y con la velocidad, como para maniobrar de esa manera. Hay muchos medios que antes, pues bueno, no hablaban del tema, ¿no? Estoy hablando ya de cosas muy, pues, medios, vamos a decir, tradicionales, ¿no? Milenios, Celsius, medios comunes y corrientes, ¿no? Que de repente, pues, decidieron empezar a hablar de esto. Y es otro tema que me sorprende, en Chinosis si lo han notado, pero específicamente, sobre todo, de la actividad, vamos a decir, de luces en el cielo, en Opocatépetl. Cada quien lo cuenta con sus versiones, pero yo quisiera mostrarte esta imagen, que no sé si, a ver, espérame un tantito, ¿qué estoy haciendo? A ver, déjame y te muestro esta imagen. Esta imagen, que está por ahí, no sé si la recuerdas, dice, foto de Alfonso Reyes, pero fue una foto muy famosa, exacto, exacto, fue una foto muy famosa, que me acuerdo, me acuerdo de ver, no sé si era Milenio, un medio también de estos, tenía la foto por ahí, y hablaban, un día antes, Tenchi, hablaban de una fuerte actividad volcánica, se decía que, bueno, venía una explosión, etcétera, y luego llega esta cosa, ¿no?, que parece como que se acerca y se aleja, y en ese momento la actividad baja, ¿no? Es un tema muy sorprendente, dices tú, ¿de qué se trata?, ¿no? Pero, no sé si te parece, pero a partir de ahí como que, o a lo mejor empezamos a voltear más, o algo pasó, pero de ahí ya los medios como que se han abierto un poco más a eso. Así es, esa imagen que mostraste es de diciembre del año 2000, creo que hubo una actividad importante, ¿no?, en ese año en el volcán, y tomaron esa fotografía, y a partir de ahí como que empezó a disminuir la actividad, y sí, he visto en diferentes medios que, algunos los han atribuido eso de que si se ven objetos, baja la actividad del volcán, entonces creen que a lo mejor tienen algo, no una relación o algo que ver con eso. Exacto, una relación con eso. Ahora, otros dicen, no, pues es un fenómeno relacionado a la naturaleza, ¿no? Pero, no sé, ¿qué opines? Yo veo como si hubiera, no sé, inteligencia, vamos a llamarle, no sé, yo veo como que tiene un orden, una lógica, el cómo se mueven los objetos, no los veo con esa, no sé, como actividad, como un rayo que, pues, no tiene el orden de exactitud, acá lo ves, se para, baja, sube, se mueve, o sea, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, algunos de los movimientos sí parecen ser, pues, un poco más, un poco más inteligentes que mecánicos, igual un dron, si uno maneja el dron, fácilmente se ve cómo se está moviendo, y porque lo estás manejando, entonces, de repente se para, va para arriba, va para abajo, pero aquí a veces dan vueltas, la velocidad a veces es mayor, entonces, es muy diferente, es como si fueran orgánicos, no sé, como si fueran seres vivos, ¿no? Tal vez de energía, algunos lo han visto de esa manera. Tú que has estado cerca de ahí, ¿qué te dice la gente? No, la gente ha visto, los de la comunidad cercana, de algunas comunidades, la mayoría no tiene celular, no tiene cámara comparándolo grabando, pero ellos describen de que sí son, han visto luces alrededor del volcán, y algunas veces las ven de luces de color rojo, y ellos creen que son, bueno, que se tratan de brujas, porque como es una luz roja, piensan que es fuego, entonces la asocian de que ahí en el volcán hay brujas, ¿no? Y son estas luces. La cámara, a lo mejor, las de Senapro, como tienen los filtros, las luces que vemos, siempre las vemos de color blanco. Los colores de esas luces no las vemos normalmente, porque si fueran por el filtro, tal vez no podríamos verla con la cámara. Entonces, la teoría, digamos, de las comunidades cercanas, pues es las famosas brujas, ¿no? Porque, pues, como se les decía desde hace mucho, esas esferas que circulaban por ahí, ¿no? Sí. Y, bueno, esas luces, a veces, en algunos programas también que se dedican a dar información sobre lo que se capta en el volcán de ovnis, a veces lo han atribuido de que lo que se ve en la cámara pasa arriba del volcán. ¿Por qué? Porque esa es la perspectiva que se ve con la cámara, entonces piensan que pasa arriba del cráter del volcán. Pero me he dado cuenta que sincronizando las cámaras que se tienen de Cenapred, incluso las de Puebla que tenemos también, nada más cuando se llega a captar en una cámara, yo creo que ahí el objeto pasó a otra distancia, que la perspectiva hace creer que pasó arriba del cráter. Pero si no se capta por una segunda cámara, entonces no está alrededor del volcán. Por ejemplo, yo tengo aquí, te lo puedo mostrar un poco más rápido. A ver, te voy a compartir esto. Digamos, esta es una cámara, bueno, la perspectiva de la cámara de San Nicolás de los Ranchos, de este lado dice San Nicolás de los Ranchos, y solo se ve el rango de visión de la cámara. Al fondo dice amecameca. Ahí hay otra cámara. Digamos que aquí está el volcán, y acá hay un objeto. Entonces, si el volcán, el objeto pasa arriba del cráter del volcán, aquí parece que está arriba del cráter, pero si le damos la vuelta, está a otra distancia. No está aquí, arriba del cráter. Entonces, si está en una distancia considerable, le doy vuelta al volcán, y aquí parece que está arriba del cráter. Si solo lo capta una cámara, yo considero que es la perspectiva, entonces el objeto está más alejado del volcán. Ya dos o tres cámaras si llegan a captar el mismo objeto, entonces sí está cerca del volcán. Exacto, exacto. Sí, la perspectiva es muy engañosa, sobre todo con cámaras a tanta distancia y todo esto. Entonces, es muy fácil, como tú bien dices, pues creer que están a una altura, porque pues nada más ves, lo ves bidimensional realmente, ¿no? Ves nada más, pues la dimensión abajo, arriba, a un lado. Tú ves la imagen del objeto arriba, el volcán abajo, pero pues probablemente el volcán está, por decir, a 10 kilómetros, y el objeto está a 3, ¿verdad? Entonces realmente, pues, no tenemos... Entonces, a lo mejor no deberíamos de hablar de objetos en el volcán, sino a lo mejor en la zona, ¿verdad? Que es una zona a lo mejor... Y otra pregunta, tal vez no es posible responderla absolutamente, pero sí a lo mejor con una idea, no sé cómo veas, el hecho de que hay tantas cámaras observando el volcán todo el día, 24 horas, pues muestra algo que a lo mejor está en todos lados, Tenji. Sí. La zona donde están enfocando, digamos, y nada más es como un parte del cielo, lo que se ve y aparte del volcán, y todo lo que alcanza a captar las cámaras, imagínate todo lo que se puede llegar a captar en cualquier otro rincón, ¿no?, del cielo. Si se estuviera enfocando, monitoreando y estando pendiente a ver si hay algo, ¿no? Que tú dijeras, mira, vamos a enfocarlo todo este cuadrante, ¿no? Y todos los que estemos alrededor, vamos a empezar a enfocarlo a ese cuadrante específico, 24 horas durante años, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Yo podría apostar a que se verían muchas cosas, ¿verdad? Como lo que ahora pasa, Tenji, con este tema de la pandemia, que pues la gente está en sus casas, pero pues tienes más tiempo, porque mucha gente o está sin trabajo o está sin ir a la escuela y pues volteas al cielo y estás viendo que hay muchas cosas, o escuchando también cosas que a lo mejor ahí estaban, pero pues con tanto ruido, no se escuchaba ahora, baja el ruido, baja la actividad y empezamos a darnos cuenta de otras cosas, ¿no? Y creemos que ahora se presentan más esos fenómenos cuando a lo mejor era normal que se presentaran, pero no les prestábamos la atención. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, esta oleada del 2020, ¿no?, que hemos comentado en otras ocasiones, pues yo creo que muy probable es que siempre ha habido esa actividad, ¿no? Y es que las pocas veces que nos hemos concentrado por aquí en lo personal a observar, nos ha tocado captar. Curiosamente, pues uno de mis hijos es el que los ha captado, ¿no? Y es muy curioso cómo es la perspectiva de un niño, ¿no?, que es más, yo siento con más percepción, porque yo me acuerdo las dos ocasiones, al principio yo no lo veía, era como, pues no, el cielo era azul, perfecto, pero yo no veía nada. Hasta que ella me dijo, no, es que mira, es ahí, concéntrate ahí, y ya cuando lo ves, dices, ah, claro, ahí está. Y entonces empezamos a, yo hasta lo grabé y empezamos a ver, era una esfera, este, que de una esfera salió otra y luego otra, y bueno, todo un suceso muy interesante, ¿no? Empezó a ventar unas luces, pleno luz del día, aparte. Sí. Pero dices tú, ¿cuántas veces no habrá cosas que uno, pues la verdad anda, ¿no?, este, ocupado o lo que sea, y no volteas y no volteas, y no es nada más de voltear así, ¿no?, sino es de quedarte ahí y observar, y observar por periodos largos, ¿no? Sí, también yo he tenido, yo he grabado algunos de esos objetos en el día, también objetos plateados que están ahí, pero sí, como dices, tal vez a simple vista no los ves, pero como se va moviendo, a lo mejor eso llama la atención y por eso algunas personas lo ven, pero lo que ves con los ojos no se puede captar con la cámara, en la cámara se ve borrosa, se ve que, bueno, por el pulso, lo que es hoy el zoom, pues se ve que se mueve mucho el objeto, pero a simple vista lo ves hasta con un poco más de detalles, tal vez, que con la cámara. Claro, 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 mucho mejor. Y es que hay algo que mucha gente no comprende, ¿no?, este, que dicen, no, es que en la época del 4K y hasta el 8K, pues siguen captando los objetos borrosos. O sea, quiero que se pongan a tomarle fotos buenas a un pájaro, a un ave, que hay abundantes. Oye, digo, lo vas a lograr, ¿no?, pero va a ser difícil y no va a ser con un celular, ni va a ser cosa, vas a tener que tener un, por ejemplo, la imagen de un colibrí, cáptala bien, este, y va a ser, va a ser complicado, vas a tener que invertirle una buena cámara, con un shooter que te dé una velocidad muy alta. De parar y apuntar y grabar para que tenga un buen soporte y que no se mueva y que se vea bien clarito. Exacto. Pero los objetos no te avisan, de repente están ahí, lo que pone la cámara son unos segundos o unos minutos y ya se pasó. Exacto. Y obviamente alturas mucho más lejanas que un ave. Sí. Este, vamos, sí se puede, sí se podría captar y de hecho sí hay imágenes de muy buena calidad en estos tiempos. Las hay, nada más que, bueno, igual no las quieren buscar. Las hay, nada más que no va a haber tantas, o sea, no va a haber, lo que sí va a haber es muchas típicas cámaras de seguridad o de esas que son de 24 horas que van a captar los objetos, pero pues la cámara está abierta, no se está enfocando en eso. Ahora, vino lo del Pentágono, este, Pensi, que son imágenes que se conocían, pero que ahora se confirman, pues sí, si son de oficiales, son del mismo Pentágono y ya son cámaras, y fíjate, cómo lo captan, lo captan como un objetito chiquito. Lo interesante era que la cámara podía darle seguimiento, ¿no? O sea, podía seguirlo a una velocidad muy alta y seguir viéndolo, ¿verdad? Que eso, pues en una cámara normal no lo podíamos haber hecho, pero ni siquiera ellos con toda su tecnología pudieron hacerle un super zoom y ver todas las detalles y las texturas. Eso trabajó enfocar uno de ellos, es cierto. Sí, sí. Fue de suerte, hasta gritaron, ¿no? De que fue suerte que ya lo captaron y aún así la velocidad que llevaba, sí. Exacto, exacto. Es bien padre escuchar, porque yo, bueno, según yo no recuerdo que tuviera el sonido original, sino como que nada más habían como revelado las imágenes, ¿no? Entonces, bien emocionante ver el audio porque ves la emoción, pues, normal, ¿verdad? Por más soldados que sean, pues emocionan por el encuentro que tuvieron. Por ejemplo, la cámara alfa que tenemos en Puebla tiene un buen zoom, aunque está en Puebla, pues, capta casi hasta el cráter del volcán por la perspectiva que tiene. Es casi como la de San Nicolás de los Ranchos con unos grados de diferencia, pero está hasta Puebla. Y ha captado, una vez captó un objeto que ese sí pasó arriba del cráter del volcán porque había una fumarola y la atravesó y del otro lado hasta dejó la estela de cenizas de la fumarola. Entonces, esa la captó tres cámaras de Cenapred. Al mismo tiempo se sincronizaron y sí, es el mismo objeto pasando la fumarola y ahí es donde te digo de que ahí ya no se puede, ya la perspectiva no es de que la mujer estaba más alejada. Si nadie se pasó arriba del volcán y ese objeto como estaba, bueno, la cámara que tenemos estaba alejada, la toma se veía en el Istazíhuatl y el Popocatépetl y se veía como desde el Istazíhuatl al Popocatépetl tardó solo 16 segundos. En llegar. Entonces, ahí se puede medir la velocidad, 16 segundos y son 17 kilómetros. Más o menos se calculó que iba a 2000 kilómetros por hora. Dos baches, entonces, más o menos. Guau. Entonces, un dron, pues, da menos que sea militar. Claro, exacto, exacto. Y atravesando la fumarola y que a lo mejor se pudiera descomponer el dron también por lo mismo, no sé si se hubieran arriesgado. No, un dron. Claro, claro, claro. O sea, y menos si fuera este, pues, manejado por personas, ¿no? O sea, sería como muy arriesgado, Sí, son bien caros los comerciales, los militares, si es que fuera un dron militar, también son, serían muchísimo más caros. Mucho más caros, claro, claro. Entonces, pues, es muy interesante lo que comentas porque es una actividad muy constante, ¿no? No tiene un, pues, una clara explicación, ¿no? De qué, qué puede hacer. Es importante entender que en el volcán no está, o sea, no es que esté pasando dentro del volcán, ¿no? Sino que es la zona, ¿no? La zona, sí. De hecho, esa misma grabación, la que te comento de la fumarola, como estaba la toma ampliada, se ven otros objetos. Antes de ese objeto que atravesó la fumarola, la parte de abajo del volcán, así como te lo mostré con esto, en la parte de la base se veía un objeto también alargado atravesando el volcán. Se veía, antes de llegar al volcán, como otro objeto pasado, pero por detrás. Y luego se ve del otro lado cómo va un avión, porque ese sí tenía una avioneta, yo creo que era, ese sí tiene alas y todo y se ve los detalles y la velocidad que lleva. Y luego la que atravesa la fumarola. Entonces se vieron varios objetos en el transcurso de 10 minutos. ¿Y tú notas algún cambio, digamos, en cómo aparecen los objetos? ¿Así hay más actividad o hay menos actividad o más o menos es igual? Pues, bueno, extrañamente cuando hay, cuando se ve un objeto, poco tiempo después sí hay actividad en el volcán. O antes hay un objeto y después se ve una fumarola o alguna explosión que también luego se han visto objetos antes de una explosión. O incluso después de la actividad, minutos después, se ve ya los objetos. Entonces, antes o después, o algunas veces hasta durante la actividad del volcán, se están viendo. Por eso también se piensa que de alguna manera como que saben que va a tener actividad del volcán y se acercan. Ok. Entonces, parece que está relacionado en cierta manera. O sea que sí hay una reacción, digamos, de los objetos ante la actividad volcánica. Sería muy interesante, este, digo, ver o medir, ¿verdad? Medir si se da una actividad más fuerte en un volcán, ¿no? Este, qué tanto aumentan esos objetos, sus avistamientos, con tanta cámara que hay. ¿Hay por ahí alguna actividad, por cierto, últimamente que te llame la atención del volcán? Bueno, actualmente la actividad que ha tenido ha sido los minutos de tremor porque ya varias veces ha tenido más de mil minutos en 24 horas durante todo el mes de mayo, creo que a finales de abril también, hubo, yo creo que ha habido como seis días de más de mil minutos de tremor, diferidos, no seguidos, pero esa es la diferencia que ha habido porque no ha habido tantas explosiones pero sí varios minutos de tremor y la, en sus volcanotectónicos también ha sido bajo durante este mes. Sí, ¿verdad? Mucha exhalación en los últimos días también, pequeñas, pero, este, hoy Tenshi, ¿has visto esta, este estudio, esta idea del bajo mínimo solar? Del bajo mínimo solar, sí, es lo que se está presentando ahorita en el sol, pero también se sabe de que es un periodo de solar que es de cada 11 años, entonces, de cierta manera o científicamente pues no lo ven raro porque está entrando en el periodo de baja actividad solar, nada más sería ver qué, qué sucede, que, que sea algo recurrente cuando hay mínimo solar, ¿no? Porque, como para ver si tiene alguna relación con algo más. Este es el doctor, Tony, disculpa, no me acuerdo el apellido, pero es un doctor que, este, trabaja, estudia, bueno, más bien trabaja para la NASA, ¿no? Pero también hace sus proyectos independientes y, y él, él decía que, bueno, ya ves que hay como varios ciclos, ¿no? El ciclo de 11 años, pero hay otros hasta de 5,000 y creen que posiblemente pueda haber otros más largos. Sí. Entonces, él decía que hace 200 años hubo un mínimo solar muy profundo que duró de 40 a 60 años, más o menos. y hay un, comentando y leyendo estos reportes que han estado sacando en general por los medios con, de repente, sí, a lo mejor muy exagerada los, los titulares porque pues dan, dan por hecho a lo que el científico no da por hecho, nada más está diciendo pues hay un mínimo solar profundo y si ha pasado esto, esto y esto en otras épocas, si lo compara, a lo mejor por eso sacan conclusiones así, pero yo me acordé y dije pues esto había un, había un reporte muy interesante de un geólogo de la UNAM que este, por ahí comenté en un video y él hablaba en el 2013 si no me acuerdo, o 2012 por ahí, hablaba del mínimo solar, hablaba también de este tema y él, él decía que era un periodo de 40, 80 años, o sea, y decía es que por un lado está pues el tema del clima, el calor y todo lo que tú quieras decir, pero por otro lado también va a estar el tema del sol, entonces son dos fenómenos que van a afectar el planeta al mismo tiempo, prácticamente lo mismo que dice este señor, ya lo decía un mexicano, un científico mexicano pues hace 8 o 10 años, ¿no? Y digo, habría que esperar, obviamente esto, por lo menos yo no veo un, si en el 2013, 14, por ahí no sé si te acuerdas que si hubo varios años de tormentas polares, ¿verdad? Sí. Muy fuertes, pero últimamente no, no, ha estado muy, muy cálido en ese aspecto. Me acuerdo también de que por esas fechas pues era lo de las profecías mayas que decían que en el 2012 lo que decían que era el fin del mundo, pero pues la profecía no decía en realidad eso. Ellos también hablaban de esos periodos solares, también el Katún Maya de 19.7 años, más o menos, era lo que duraba cada Katún Maya y también correspondía con un mínimo y con un máximo solar, porque dura cada 11 años, entonces en algunos le tocaba el mínimo, otro el máximo y también tenía periodos de 40, 40 años más o menos, de 400 años, que es un Bactún, un Bactún Maya, alrededor de 400 años y los 5000 años que mencionabas al inicio, pues es el periodo de 5 partes de un Sol Maya de 26,525 años, que son 5,125 años, entonces también ahí tiene como la relación del Sol con los Mayas y que coincidía con la época del 2012 y vimos toda esa actividad también en el Sol, años antes y después del 2012. Exacto, exacto. Ellos como tienen ese conocimiento, a lo mejor sí, el Sol de alguna manera puede afectar, ¿no? O puede ser de alguna manera un factor de un cambio también, como ellos lo llamaban, aparte de su calendario que ellos decían que era el término de su calendario para un cambio, para un nuevo cambio, una nueva forma de estar aquí, de seguir viviendo, no el fin de la civilización humana o algo así. Exacto. Me acuerdo, lo que dices, me acuerdo de los Mayas por lo mismo, por lo del Sol. Exacto. Y fíjate que, digo, hablando de estas como curiosidades, por así llamarlo, el 2020, ¿no? pues inicia con una pandemia, 1920, 1820, 1720, o sea, si te vas para atrás, pues vamos entre el 1920, ¿no? Porque digo, no es muy exacto, ¿verdad? O sea, de hecho este, pues empezaría realmente en el 2019. fue en el 18, ¿no? Exacto. Pero luego dos años hasta el 2020, más o menos, entonces. Exacto. Entonces digamos como que esos periodos tienen, o sea, muy curioso, digo, los últimos siglos por lo menos es cada siglo, órale, en esta época toca, ¿no? Y pues está muy interesante también ese dato, ¿no? Sí. Sí. Oye, y en general, Tenshi, ¿cómo ves, cómo ves la, el, pues este, este tema, a ti, a ti en lo personal, ¿qué sensación te da? ¿Crees que regresemos a actividades pronto? ¿Que esto se va a alargar un poco más? En general me refiero a, pues a nivel global, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que se va a alargar un poco más. Ahorita ya están tratando de regresar a las actividades normales en algunos países, igual aquí en México, pero todo depende de si hay un rebrote o una nueva ola y si ya es peor que la primera, entonces esto duraría mucho más. Entonces, de alguna manera se tiene que arriesgar las personas, los países, los gobiernos a tratar de tener una nueva, una nueva forma de, pues de regresar a la vida que se tenía antes, ¿no? Para poder, este, seguir y no quedarse solamente encerrados. Entonces, si llega, si llega a tener algo favorable lo de salir, ya no hay tantos casos, puede ser que no dure tanto, pero todavía, yo creo que unos meses más, yo creo que sí va a seguir durando esto. Va a seguir, ¿no? Estaría interesante, Tenshi, no sé qué te parezca, observar Estados Unidos ahorita. Es un ejemplo. ¿Verdad? Observar Estados Unidos, porque ellos están todavía muy arriba, ¿no? En brote están hasta el chongo. Y ya están saliendo. Y ya están saliendo. Entonces, observar las playas, por ejemplo, observar Miami y varias playas más, Los Ángeles, también. Sí. Y decir, vamos a ver dos, tres semanas más. Si no da rebrote, probablemente es que en los exteriores no hay tanta bronca y, pues también ya vamos a poder salir con más confianza. Digo, ahora sí que, pues si ya decidieron hacer eso, pues nos va a servir de buen ejemplo o de mal ejemplo. De buen ejemplo o de mal ejemplo. Exactamente, exactamente. Oye Tenshi, ¿cómo puede la comunidad conocer tu canal? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo le hacen? Pues me encuentran como Tenshi Max, igual como aquí aparece, creo que aquí abajo. ¿En dónde estás? Twitter, Facebook. En Twitter, en Facebook y en YouTube está igual como Tenshi Max. Ah, perfecto. En Telegram es como Tenshi Max Oficial. Es lo único que cambia. Ya todas las redes sociales es igual como Tenshi Max. O tú estás en cuatro redes. Telegram, Instagram. Instagram, Facebook. También tengo Instagram, también lo tengo. También como Tenshi Max Oficial, igual que Telegram. A lo mejor en Tenshi se me hace que no te tengo. Ahorita te busco. Se me hace, no estoy seguro. Yo casi no entro a Instagram, pero de una vez, ¿no? Y invito a los amigos, a la comunidad que nos está viendo ahorita, si le interesa por la temática geológica, brocánica, pero pues en general Tenshi habla de muchas cosas. Estaría interesante que le den una checada y, bueno, pues en su caso que se suscriban, ¿no? que por ahí lo recomienden. Ahora que hay varia banda, ¿no? No digo nombres, pero hay varia banda que luego de repente llega con uno, ¿no? Y no, y vienen y hablan mal de otros comunicadores, ¿no? Porque opinamos distinto, ¿no? Y obviamente, pues es lo interesante de YouTube que opinemos distinto porque íbamos a tener que opinar igual todos para ser como borrillo. no, pues no, me gusta y obviamente este, no necesariamente tengo que estar de acuerdo ni Tenshi conmigo en todas las cosas, pero. La cosa no es de que te va a convencer de lo que yo creo, ¿no? Y si no estás mal. Pues exacto, no, no, para nada, para nada. Este, y a mí, bueno, me gusta mucho todo lo que hace Tenshi y siempre, pues es un tema interesante, estemos o no estemos de acuerdo en todas las cosas, eso no importa, ¿no? Y, y ese es un tema que, pues aquí, por lo menos entre Tenshi y otros YouTubers más colaboradores o que no colaboramos pero que conversamos, pues este, así es la cosa, o sea, de repente la polarización se da mucho en las redes, pero, pues, este, es más bien simplemente estar abiertos y, y, a que otras personas piensen diferente y que no siempre tenemos la razón, ¿verdad? O sea, eso es importante también entenderlo y, y, te agradezco mucho Tenshi, me gustaría, no sé, si cada semana, cada 15 días, cada mes o algo, nos eches una visitada, me encantaría, pues este, conversar diferentes temas o cosas que vayas ahí descubriendo y así, este, y platicar de ellas, ¿no? Sí, está bien, gracias, ahí me avisas y nos ponemos de acuerdo. Buenísimo, ahora si me buscas en Telegram, lo que dije de arroba Tenshi y Mexoficial, es directo como para conversar, pero el canal de Telegram es igual Tenshi Mex. Tenshi Mex, ¿y en Instagram? Instagram, Tenshi Mexoficial, o sea, ese nombre, lo que pasa es que en Instagram ya lo tenía como Tenshi Mex, pero perdí la contraseña, el correo de la primera vez que lo abrí, entonces, pues ya me ocupé el propio nombre, ¿no? Entonces le puse Tenshi Mexoficial. Ah, ya te vi, ya te vi, ¿no? Y en Telegram igual, como puse el canal, el nombre Tenshi Mex, ya no podía usar Tenshi Mex de nuevo en Telegram, entonces puse Tenshi Mexoficial. Ah, es este, ¿no? Ahí está. Sí. Sí, buenísimo, ya te sigo, ya te sigo. Este, buenísimo. Oye Tenshi, pues te agradezco mucho tu visita, me encanta saber cuando te invitan de que a History Channel o que te invitan a lugares así, ¿no? Está muy padre eso, y qué bueno que los canales cada vez, pues este, más tradicionales están volteando a ver a muchos comunicadores independientes, ¿no? Para, pues hacer colaboraciones, ¿no? Y para estar cerca, yo creo que al final no tiene que ser una competencia ni estar en contra de, simplemente, pues este, son diferentes formas de comunicar, ¿no? Acá es uno a lo mejor más independiente, pero, pues, hay opciones, ¿no? Para todo. Así es. Sí, y bueno, con esas invitaciones también me di cuenta de eso, de que se están dando, bueno, están viendo a las personas que no están dentro de medios oficiales y tienen contenido que les interesa, entonces, se acercan. Excelente. Esa colaboración yo creo que es buena para todos, ¿no? Excelente. Sí, claro, claro, claro. Buenísimo, Tenchi, pues te mando un saludote, que estés muy bien, y pronto, pues nos vemos por acá otra vez para seguir conversando de, de todos estos temas. Sí, gracias, saludos a todos los que vean el video. Nos vemos. Buenísimo. Bye. Hasta luego.